No ha sido una decisión fácil, de hecho lo he meditado bastante. No ha sido fácil porque tengo que dejarlo todo, tengo que dejar mi piso, tengo que dejar la oficina, la oficina nueva, lo tengo que dejar todo. Pero al final lo he decidido y sí, de golpe. Si te ha gustado el vídeo, haz un like y no olvides suscribirte al canal aquí abajo para no perderte ninguno de los vídeos que lanzo cada miércoles. Hasta entonces, muchos éxitos. Vale, cortamos. Pues nada, aquí me ves acabando vídeos como una loca porque tengo que grabar en un mes vídeos para todo el año. Bueno, por eso voy vestida así, tengo a la gente de la oficina pasando un frío horrible porque estamos en verano, pero como yo, voy vestida de invierno. Y nada, luego te cuento dónde me voy y por qué me voy. Mira, seguida, en el brazo que está. La segunda es... Back first. Back first direct, ya. Back first. Back first. Un, dos. Paro. Y pecho. Cuatro puños rectos. Aper. Up, up, up. Back, y dos. Uno. Back fist. Vale, uno. 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 Uno, dos. Aper. Un, dos. Up. Uno, dos. Cuatro puños. Adelante. Vamos. Cuatro para adelante. Cuatro para atrás. Huck. 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 Un, dos. Puño aquí. Pierna arriba. La cara. turn. Una cara. Punta championship. Subencia. Un, dos. Santiack. 3.. 5. 6. 7. 8. 9. Veinticuatro, veinticinco, hay que darle la cámara más veces que así me... Vale, pinta a tu izquierda el viejo, delante el nuevo, ¿qué significa eso? Que estás evolucionando, entonces, dejas atrás las cosas malas y piensas en cosas nuevas. Tú siempre eres una chica que siempre está haciendo cosas nuevas, entonces no te diré, a ver qué hacemos nuevo, no. Vas a pensar algo que no quieras llevar contigo, o sea, quieres dejar algo atrás, piénsalo. Algo que diga, eso no quiero llevarlo ya más conmigo. Tener desconfianza en mi nivel de inglés, por ejemplo. Vale. Entonces tiene por qué ser deportivo, ¿no? No. Vale, entonces dejamos afuera en no tener confianza y espero que cuando te pongas el cinturón, pienses en las cosas buenas y sobre todo en ganar la confianza que te falta. ¿Vale? Entonces, ¿sabes qué significa el cinturón verde? El crecimiento de la luz. Empiezas a entrar en el cinturón, en el programa medio, entonces, a partir de ahora, ya conoces la base que tienes interfeccionada. ¿Vale? Compe, hicimos os. Ficimos os. Ficimos os. Tierra a la derecha. Ahí. Tira las manos. Baja, activa, 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 activa. ¿Lo quieres? Baja. No quiero. ¿Lo has ganado? Sí. No le he ganado. Segura. 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 Tierra. Vamos. El último bravo. Póntelo. Preparada. Vamos. 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 Me ponen las manos. Te tiemblan. Pues nada. Nuevo cinturón. Gracias. Vamos. Pues nada. Aquí estamos. Son las siete y veintidós. Hemos salido de casa a las siete. Ya hay bastante tráfico en Barcelona. Y vamos dirección El Garraf. Porque hoy vamos a escalar. Necesito unas tomas para un vídeo. Escalando. Y ahí que vamos. A drogadores. Preparándome. Que hace muchísimo que no uso las manos ni los brazos. Aparte de hacer flexiones en mugendo. Ya estamos aquí. Momento de tensión. Porque no... No sé cómo sujetar la GoPro. Algún invento conseguiremos hacer. Ya. No lo dudo. Estando contigo seguro. De peores situaciones hemos salido. Qué crack. Se ha estado cien por cien segura de que... Podríamos grabar. Teniendo a Ira aquí. ¡Vamos, querido! Mira, tenemos una brujita. ¡Ay! 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 Ejale a ver. Señores, vamos a escalar el descalzo. Porque no hay pies de gato. A ver, un perro que ha venido… Parece que nos ha robado la pareja del que había aquí. Qué fuerte. Y bueno, a la aventura. Bueno, pues nada Eh, pues nada Me he adelantado, ya estoy subiendo Ay, perfecto ¿Qué tal? Bien Un poco cansada los brazos Y muy bien, descalza, eh Qué bien Hay sitios donde no puedes hacer tanta fuerza Con el pie de gato se sube más rápido, más ágil Puedes hacer palancas, que con el pie descalzo no puedes Pero la roca la sientes más Estoy cansada, eh Estoy cansada mucho Sí, sí, sí Tengo tensión todo el rato Sí Pues he cumplido Las 7 y 18 Esta semana ha sido una locura He madrugado todos los días para grabar Grabar muchas cosas Y ahí tenemos un rodaje bastante importante Porque hay un equipo Muy grande Para rodar esto Y nada Pues ahora estamos aquí con Andrea Con la maquilladora y Y teluquera Y ahora vendrá todo el equipo Para hacer una reunión Y nos vamos a la playa A grabar A la playa ¡Gracias! ¡Gracias! Levarse Un poco más que los tacones Lo que queremos No podemos ni hablar ¿Qué, Lluid? ¿Qué te toca ahora? La recta final La recta final ¿No? Sí, la recta final queda... Bueno, la recta final y la parte difícil, que tengo que hablar. Que antes me iba paseando, todo bien, pero ahora tengo que hablar. Para que se vea más natural, yo tengo muchas cosas que contar. Claro, porque además va a quedar con tu naturalidad, ¿sabes? Y vosotros, mirándola, apuntando, lo que hagáis normalmente, que es como mejor va a quedar. Y si no yo ya os diré, coge una tablet, coge un ordenador, cualquier cosa para... Pero en principio lo que quede natural es lo que mejor va a funcionar, por lo menos los ejemplos que me dieron, todo era como muy natural, sería como muy real, un equipo trabajando. Yo creo que esa es la gracia de la... Vale. ¿Qué tal, Armin? Bien, bien. ¿A qué hora dices? Hoy he aprovechado para despertarme pronto, prepararme bien para el rodaje psicológicamente. Y he venido aquí antes que todos, estaba cinco ya aquí. ¿Pero no te has vuelto a ir, no? Sí, sí, me he ido momento y luego he vuelto. El único día del año que se ha dormido Armin, que justamente era hoy. ¡Qué pata de todos! Bueno, hacía falta... ¡Qué lo ha, Abraham! ¿Qué lo ha... Jolín. Espero que lo ocupe mucho en la maleta, ¿o? ¿Estás pensado ya para eso? ¿Sí? ¿Estás pensado? Vale. En serio no hacía falta, no sé. ¡Anda! Está estrellado. Eso es para poner en el móvil y para salir guapa cuando tenga que grabar. Ahora lo pruebo. ¿Se ve más guapa ahora? ¡Yo sé! ¿Es un diario? Es una diarqueta de viajero. ¡Guau! ¡La invitación! Mira, a ver. Que tengas un viaje genial. Disfruta y aprende mucho. Te echaremos de menos. Alba. Buen viaje, Judith. Disfruta mucho de la experiencia. Te estaremos esperando con muchas ganas. ¡Ay, qué bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Noemi! Dos besos. ¡Gracias! ¡Gracias! Que disfrute mucho el viaje. Y besitos a Alejandro y estás detrás de la cámara. Bueno, un abrazo. Mira, ahora ya perfecto. Tengo regalos. Tengo una paella que será mi última paella aquí en España. No sé si allí hacen paella, no creo, ¿no? Bueno, a lo mejor sí. Es un marisco que no tiene nada que orle a París. Sí. No, chicos. Un beso, un abrazo. Y, no, vamos hablando en las reuniones de semana... Pues nada, que ya tengo sueño y tengo que estar despierta hasta las 3 de la mañana y no sé cómo lo voy a hacer, porque ya tengo ganas de echarme una siesta ahora mismo, pero es que no me merece la pena dormir una hora para luego levantarte y a dormir en el avión. Así pondré el cartelito de no molestar a las zapatas. Si quieres vivir toda la aventura que voy a estar viviendo en Estados Unidos, porque espero que sea una aventura y sé que va a ser una aventura, lo voy a grabar todo y lo vas a poder ver los domingos por la tarde noche, hora España, y luego una vez esté allí lo voy a grabar todo, porque no solo voy a estar en San Diego, sino que iré viajando también por Estados Unidos. Y mucha gente me pregunta cómo voy a grabar esto, qué herramientas uso, cómo lo voy a grabar. Así que quiero enseñarte estas herramientas. Pues voy a grabar todo con mi Samsung Galaxy S9. No puedo llevar mucha cosa en la maleta y además es que no soy experta en esto de cámaras, así que prácticamente todo será grabado con mi móvil. Voy a usar un gimbal, que es un estabilizador que usaré a modo de palito selfie y hace que la cámara no se mueva mucho cuando estás corriendo, etc. También voy a usar un trípode araña para sujetar la cámara a una bici, por ejemplo, o atarla a lugares imposibles. Para cuando haga deportes de riesgo, grabaré con una cámara deportiva que puedo llevar en diferentes lugares, por ejemplo, en mi pecho con un arnés, para que podáis ver lo mismo que veo yo. Y para cuando haga surf, puedo incluso llevar la cámara en la boca con esta boquilla. Por si tengo que grabar en un espacio muy oscuro, tengo esta luz de LED que va a pilas. Una de las cosas que más, más me preocupaba era cómo voy a meter toda mi ropa, que evidentemente no puedo meterla toda, o sea, tengo una parte aquí. ¿Cómo la voy a meter aquí? En una maleta de 23 kilos. Y es imposible, yo soy un poco adicta a comprar ropa, la verdad, es de los pocos caprichos que tengo. Y cuando supe que tenía que llevarlo todo en una maleta de 23 kilos, dije, no, imposible. Pero luego descubrí que puedo llevar una de cabina, así que, bueno, voy a ser unos cuantos kilos más que podemos llevar. Pobrecita la maleta, no sé si va a aguantar todo el viaje, como de estos viajes. Voy a intentar llevar estas dos y luego me he comprado este mega bolso, que pensaba que era más grande, compré online. Entonces, nada, aquí voy a intentar pesar a un montón, no sé si aguantarán estas tiras, pero me llevaré el portátil, la tablet, que tengo una tablet que es como el portátil, porque son 13 pulgadas, y todos los cargadores, un jersey, todo lo que pueda, todo lo que pueda. Que todavía no sé si me va a caber todo esto de aquí, ¿cómo lo voy a meter aquí? Todavía no lo tengo muy claro, la verdad. Y eso que he recortado muchísimo, he intentado evitar llevar mucha cosa, y tengo mucha suerte de querer donde voy no hace un tiempo bajo un frío enorme. De hecho, os quería explicar un poco. Me voy a San Diego por varios motivos. Uno de los motivos es porque para el 2019 uno de mis objetivos era hablar inglés con la misma fluidez que hablo castellano. A veces no hablo con fluido castellano porque me trabanco cuando hablo. Y bueno, uno de mis objetivos es hablar tan bien inglés como hablo castellano. Y no hay otra forma, quiero decir, o te vas allí o aquí ya lo hablo, y esto para mí es un logro que durante cinco años he estado aprendiendo inglés y he logrado hablarlo, pero ahora quiero ir a otro nivel. Y luego también porque me estaré formando por allí con súper expertos, con gente a la que admiro, con gente increíble, y todo lo que aprenda, pues luego lo voy a enseñar en mis trainings. Primero lo probaré yo, porque no me gusta enseñar nada que aprendo y no pruebo, y lo probaré yo. Y luego lo voy a enseñar a toda la gente que está en mis trainings, incluso a la gente que no puede, pues en mis vídeos gratuitos de YouTube o en los vídeos que voy colgando en redes sociales. Así que ese es el motivo principal. Y voy a estar tres meses, voy a estar desde octubre, noviembre, diciembre, luego vuelvo, en finales de enero vuelvo y hasta marzo no vengo de nuevo. Así que nada, estaré tres meses, un mes aquí, luego vuelvo a ir para allí y vuelvo a estar un mes y medio. Y nada, a ver cómo hago, ya os sigo enseñando cómo hago para meter todo esto aquí, porque todavía no lo sé qué voy a hacer. En fin, pues nada, os voy enseñando. ¡Suscríbete al canal!